Y bueno, también se han realizado 1,069 trasplantes este año en el IMSS, pese a la pandemia, esto gracias a la Procuración de 371 donaciones cadavéricas, así como la donación en vida de 452 personas. En el marco del Día Nacional de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos, el director del Seguro Social, Zoe Robledo, destacó la importancia de verdad de esta práctica. ¡Nos vamos a llevar, mi Cris, o no! ¡Qué mejor, qué mejor que dar vida cuando uno ya no está aquí! Y hay que dimensionar que cada vez que una persona dona sus órganos y sus tejidos, puede estar ayudando hasta a cinco personas más. Se multiplica este acto generoso y altruista de dar vida después de la vida. Mientras tanto, vámonos a Michoacán. Allá inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid a Centennials, en Morelia, donde se registraron largas filas. Hasta el momento suman más de 560 mil enoculaciones aplicadas en este sector. La mayoría de los jóvenes indicó que se vacuna para tener un regreso a clases presenciales seguro. Es mi principal motivo, ya quiero regresar a clases presenciales, porque mi carrera de estudio de biología depende mucho de los laboratorios, de los viajes de práctica y no los he podido tomar, entonces siento que estoy perdiendo mucho, la verdad. Todos pueden regresar a clases, porque la verdad, las clases en línea sí son complicadas y aún así nos cuesta trabajo. Y aquí en la Ciudad de México, en estos momentos transcurre con calma la jornada de vacunación de Centennials en San Chimilco. Esto luego de que en redes sociales se señalara que había caos y largas filas en la demarcación. Autoridades capitalinas pretenden vacunar en esta etapa 93 mil jóvenes de 18 a 29 años que habitan en esta alcaldía. Y ya que estamos hablando de estos temas, mientras tanto, México supera ya los 3 millones 632 mil contagios de COVID-19. Las defunciones rebasan las 275 mil. Las personas recuperadas suman casi las 2 millones 985 mil.